Soy Daniel Álvarez, chef pastelero de Dalúa. Estoy en Dalúa, la que es mi casa, desde que yo tenía 14 años. Son muchos los pasteles, los bollos, las tartas, los bombones, chocolates, todo lo que ha pasado por aquí, por mi familia, por mis manos, por todo lo que he ido haciendo, lo que me ha ido gustando, en lo que me he centrado. Y al final, ¿sabes que me doy cuenta? Que cuando pasa el tiempo, hago pasteles muy modernos, menos modernos, de yuzu, de limón, de albahaca, de limón, de jengibre, pero ¿quién vuelve? Vuelven los clásicos. Me vuelvo a tomar un tocino de cielo, me voy a tomar un San Marcos, una milhoja de crema, un sache, que con esto nunca voy a fallar. Y eso es lo que me he centrado en este curso para que lo disfrutéis y lo podamos pasar bien juntos.